Música 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 ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Es fin de la guerra! ¡Vamos yo! ¡No hay paz de mi tierra! ¡Vamos yo! ¡Que tú enlazas! ¡Vamos yo! ¡Oba mi heranza! ¡Vamos yo! ¡Y si te hará la cosa que hay! ¡Vamos yo! ¡Te manda la tierra! ¡Se fue a mi padre! ¡Porque si hay guerra que se fue de arriba! ¡Un poco de cariño nos pudieras salvar! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo!